Durante los últimos 13 años en Puebla, amantes de la fotografía han trabajado arduamente para consolidar el proyecto efímera, entre los iniciadores Heriberto Cano y Nelly Acosta, a quienes año con año se han sumado cada vez más personas, creyentes de que la cultura debe ser accesible. Además de que nos dimos cuenta de que cuando llega alguien, pues llega el ama de casa, llega el estudiante, llega el fotógrafo ya experimentado, un fotógrafo amateur, fotógrafos de todos los estilos, y lo importante es que se enriquezcan. Hace un año se impartieron talleres por parte del proyecto. A través de convocatorias y filtros, fotógrafos de todas las edades han visto sus obras expuestas en sitios como La Capu, Calle 5 de Mayo y El Zócalo de la Ciudad, ello también a fin de promover la apropiación de los espacios públicos a través de la cultura. También una fotografía se tiene que compartir para poder promover o incentivar la cultura visual de las personas, ya que entre más vemos fotografía, pues más enriquece nuestra mirada. En el marco del próximo Día Mundial de la Fotografía, Efímera invita a visitar la exposición Miradas Polícromas en el CCU de la UAP, así como la exposición Bodegones y Fotos Icónicas en el Zócalo de Puebla, esta última el domingo 18 de agosto de 10 de la mañana a 7 de la noche. Jaime Carrera, Meganoticias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.